Buenas tardes amigos, estamos en Retratos, esta vez en compañía de un cantautor nacional, por supuesto, uruguayo, para más datos de Montevideo. Se trata ni más ni menos que de Marcos Velázquez. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un placer. Además con una innovación, porque realmente en este programa hemos contado con prestigiosas figuras, digo, siempre nuestros invitados, por supuesto, pero que no hemos podido hacer un programa en vivo. Esta es la primera vez que hacemos un programa con la música en directo. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Es una innovación, vamos a ver si... Antes se usaba mucho cantar en directo en las radios. Todavía hay muchas audiciones, ¿no? Claro, aquellas viejas fonoplateas, ¿no? Las fonoplateas sí, creo que nos quedan más, ¿no? Yo me acuerdo cuando cantábamos en El Espectador, en la vieja fonoplatea de El Espectador. ¿Hiciste mucha radio en aquella época? En aquella época, sí. Estamos hablando de las décadas o cerca... Del 60, ¿no? 60. Fue cuando empezó aquella gran onda que mal llamaba folclore. Cuando se empezó a usar la palabra folclore que ofendía tanto a los cantores criollos. ¿Y por qué se ofendían con tan poco esto? ¿Por qué se ofendían si decían folcloristas o folclore? Lo que pasa es que la palabra folclore debe ser la palabra más mal usada, iba a decir del mundo, pero no, porque no creo que se usen todo el mundo. Lo usamos nosotros porque se impuso una escropa, pero se usa como sinónimo de cualquier cosa. Y casi siempre hay cosas negativas, hay cosas de caduco, de viejo, de negativo, de cosas de viejos. Así se usa la palabra folclore en la prensa, en todas partes. Al margen del único sentido igualico que sería el científico. Muy poca gente sabe que el folclore es una parte de la antropología cultural. Y que no tiene nada que ver ni con viejo ni con joven, es simplemente de interés general. Y cada uno tiene que decidir qué cosas folclóricas le interesa o no le interesa. Al científico supongo que le interesan todos, pero a la gente del pueblo de repente le interesa la música folclórica o puede no interesarle. ¿Esto ha nacido por un gusto personal tuyo, una vocación o con un afán de investigación? ¿Realmente te ha llevado a cultivar esta beta dentro de la música? Porque vos sos montevideano, parecería como que estás, tradicionalmente estoy hablando de lo que es la idea de la gente, como que estarías un poquito más alejado tal vez de lo que es el folclore o lo más tradicional de nuestra música. Y sin embargo, está bien. No, mira, la música uruguaya es de todo el país. No hay como se cree una música del litoral, otra del norte, otra de Montevideo. Las músicas tradicionales pertenecen al país entero. El estilo, la milonga, la cifra, la polca, la mazurka, el chote, la habanera, el vals. ¿Cómo podemos ubicar eso en un departamento y no en otro? En un país tan chiquito como el nuestro. Nosotros compartimos todas esas músicas con países fronterizos. Pero hay una música nacional, digamos. Se miente mucho, también se inventa mucho folclore. Se habla de la canción del litoral, de la chamarrita, de Juan Lacazzi. Cada uno ha inventado su folclore por allá por las décadas de los 60, como si no hubiera habido realmente cosas tradicionales que existieran y que siguen existiendo. ¿Pero por qué hablamos de esto? Ah, porque me preguntaba si era vocacional. Sí, por supuesto, yo siempre canté las cosas nuestras, porque es lo que yo siento. Yo no creo que nadie tenga obligatoriamente que cantar nada de uruguayo. Pero cada cantor debe cantar lo que le gusta a él, que es lo único que va a cantar bien. Si lo obligan a cantar algo, lo va a cantar mal. Yo siempre sentí mucho las cosas tradicionales. Y me crié en un ambiente bastante tradicionalista, porque yo me crié por ahí, por Santa Lucia, y lo que era el Camino de las Tropas, en un barrio que... Cada vez que me acuerdo, lo vinculo mucho a los cuadros de Manuel Llanes, ¿no? Porque había realmente gente gaucha, gente de Bota de Potro, porque eran troperos que pasaban con aquellas tropas, haciendo desayas medio increíbles, ¿no? Porque iban hasta atrás del cerro con esas tropas de la tablada. Y en casi todos esos boliches había cantores, payadores, recitadores, poetas, acordeonistas. Mi padre era muy amable de esas cosas, yo andaba siempre atrás de él, ¿no? ¿Qué hacía tu padre? ¿Cantaba también? Le gustaba cantar, nunca fue profesional de eso, pero escribía, sobre todo escribía. Y sí le cantaba muchas cosas, los cantores piores y los payadores. Molina mismo cantaba cosas de mi padre. Y así me vinculé yo a la música tradicional. Y la canté siempre porque me gustó. Y siempre digo que me creó problemas en mi juventud, porque era muy difícil en la época de Bill Halley y sus cometas. Y Luis Prenet decirle a la novia que a uno le gustaba Carlos Molina y no Luis Prenet. Te dejaba la novia, seguro. Fuiste muy amigo de Carlos Molina, ¿no? Me crié al lado de la casa de él, porque yo vivía a Molina y vivía también a la misa de llano. Y los dos veteranos que acaban justamente, lamentablemente, de desaparecer. No, de desaparecer es un decirlo. Sí, sí, ni hablemos. La impronta que marcaron es como imborrable, ¿no? Son figuras ceñeras dentro de nuestra música popular. Y bueno, por suerte, te tenemos aquí. Vamos, ¿qué te parece si antes presentás a tu compañera, o sea, esta guitarra maravillosa, que es del año 47, me dijiste? Sí, fue una de las primeras guitarras que hizo Don Juan Carlos Santurión. Con una manera muy rara todavía, porque después se le mejoró mucho a sus guitarras. Y sus guitarras son muy superiores a esta, ¿no? Esta yo la tengo gracias a... A veces he sido un gran investigador y difusor de lo nuestro, que es Hilario Pérez, gran guitarrista, ¿no? Esa es la primera de Don Juan Carlos. Y ahora es muy difícil conseguir una guitarra hecha por él, porque ya... Él en los últimos años ya no fabricaba, ni siquiera arreglaba guitarras, ¿no? Y son verdaderas reliquias, claro. Sí, 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 hermoso sonido. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué... nos vas a interpretar algo? Porque estuviste hace pocos días en el Teatro del Cerro, esta maravilla que es el Florencio Sánchez, y sabemos que fue un éxito, muchísima gente que salió encantada de escuchar tus canciones, de verte nuevamente en escena. Bueno, e hiciste un amplio repertorio. Nos vas a dedicar a algunas de estas canciones, ¿verdad? Para la audiencia de retratos, ¿alguna de estas lindas canciones que es? Sí, por supuesto, lo que vos quieras. ¿Cuál, cuál, este...? Yo en el Florencio sé exclusivamente canciones mías, porque se trataba de eso, de presentar canciones de... Dejamos en libertad de acción. De mi creación. Bueno, entonces cantamos también alguna, como decían los viejos, antigua de antes. Muy bien. Para diferenciarla de las antiguas de ahora, lo que era el folclore de la época. Bueno, yo no me nace el tiempo que está haciendo en este momento, la lluvia. ¿Entiendes? Tuve una lluvia, amiga. Compañera que me quiso con un amor ideal, me venía a buscar y ni bien llegaba, golpeando dulcemente el ventanal. Me cantaba con gotas en las fuentes, me transmitía su risa musical, llenándome de pájaros los vinos, vistiéndome de fiesta, me contaba secretos de su vida, de su espíritu noble y fraternal. Lluvia, cuya piedad por los desiertos, la conocí hasta el último rosal. Lluvia, cuya piedad por los desiertos, la conocí hasta el último rosal. Lluvia, cuya piedad por los desiertos, la conocí hasta el último rosal. Lluvia, cuya piedad por los desiertos, la conocí hasta el último rosal. Lluvia, cuya piedad por los desiertos, la conocí hasta el último rosal. Bueno, qué maravilla, la lluvia. Este tema es de tu autoría, todo, todo. Fue una de las últimas canciones que hice estando afuera y se nota, ¿no? Estuviste mucho tiempo fuera del país, del año 68 hasta el 87, ¿no? Son muchos años. Sabí cómo comprar cigarros. Cómo comprar cigarros. Y me demoré un poco. En todos esos años, digamos, ¿dónde anduviste? ¿Qué hiciste? ¿Se diste cantando, componiendo? Estuve en Chile y en Perú y después estuve 15 años en París. Siempre dedicado al canto, ¿no? Aunque en Francia inventé algunas otras cosas, monté un espectáculo de cuentos, por ejemplo, tradicionales de Uruguay, cuentos de mentirosos, ¿no? Que funcionó bastante bien porque en ese momento en Francia el ministro de la Cultura estaba intentando promover el cuento oral que estaba desapareciendo en Francia, ¿no? Como tantas cosas, porque Francia, en el sentido de defensa de las tradiciones, está mucho peor que los otros. Y a nivel de Casas de la Cultura funcionaba mucho el espectáculo de cuentos. Entonces yo monté en Francia es un espectáculo de cuentos tradicionales de acá que interesaba muchísimo. Y lo hacían generalmente solo, pero también en espectáculos colectivos con otros cuantistas. Fíjate que Francia es increíble, ¿no? El ministro Yasslan una vez, muchas veces, lanzó campañas para defender lo francés, pero allá le da muy poca importancia a todo lo que sea tradición francesa. Estaría decir que había una propaganda en televisión bastante horrorosa de una radio francesa que decía música totalmente francesa, el poder a los viejos. Lo que te decía era iluso, y aparecían dos viejitos vestidos de karateka. Como ya dando por sentado que si es francés, eso es cosa de viejo, no tiene que ver con la juventud. Pero te quería contar una anécdota muy linda de Jacques Lang, porque una vez envió una carta pública a lo que se llama el Instituto del Audiovisual Francés, explicando que Francia estaba por perder sus raíces identificatorias. Pero la carta la publicó en inglés, a ver si así lo entendían. Yo me guardé esa carta porque es una maravilla. Claro, realmente un chiste, ¿no? ¿Y qué cuentos hiciste, digo, de aquellos de tradicionales, como ser cuál? No sé, yo me pongo a pensar a ver qué cuento tradicional tenemos nosotros, y no sé qué me cuesta. ¿Qué cuentos tenemos nosotros? No, todavía funciona. La andricina cuenta muchos de esos cuentos, ¿no? Pero yo me di cuenta que dentro del Reproducto del Fanta, muchísimos que yo conozco, yo tengo unos 50 cuentos tradicionales. Luego yo mismo inventé cuentos de mentiras, aprendí un poco la técnica. Porque el cuento de mentiras es como una especie de caricatura literaria. Si yo digo que vos tenés mucha fuerza, no tiene ninguna gracia, pero si yo exagero hasta el punto de que digo que me tiraste con un caballo por la cabeza, es una cosa ridícula. Pero un poco ese es el sentido del cuento de mentiras. Mira, no te voy a hacer un cuento porque son milagrosos, te doy un poco la idea. Eso, hacelo nomás. Un cuento que hizo mucha gracia en Francia, es un cuento que yo aprendí en Cero Largo, que es un cuento de velocidad, exageración de velocidad. Es de un paisano que iba de mero a Montevideo y Montevideo a mero. Yo lo hice como que iba de París a Montcrabó, porque allá está la Academia de Mentirosos de Francia, que es una maravilla. Es un club de homodista que existe desde el año 1750. Y del cual soy miembro, como ves en mi estuche, está... No me digas, sos miembro de la... Academia de Montevideo. Así que sos un mentiroso ya diplomado. Tengo diplomas. Bueno, los cuentos yo los contaba siempre como que me habían sucedido y siempre tomando algún personaje del lugar. Allí en Montcrabó, agarra de punto al jefe del correo. Pero te quiero decir cómo era el cuento ese, que siempre en la academia me preguntaban si no había venido con mi cachila, porque era de una cachila de los años 30, que tenía una velocidad espantosa. Lo contaba un viejo cilindro pintos. Y él lo arreglaba, le cambiaba un alambrito, le cambiaba una tuerca y le sucedió con el tiempo que la cachila se le dispara, ahora andaba cada vez más rápido. Entonces un poco como que le tenía miedo salir con ella. Y un día cuenta el viejo que tuvo que venir a Montevideo y se vino con su cachila, muy prudentemente, lo más despacio que pudo. Y muy prudentemente se volvió a mero. Pero por el camino un tipo en moto lo pasó burlándose de la cachila y le dio tanta rabia que para un escarramiento le apretó la pata al fierro. Y el tipo iría a unos 150 que lo mató por hora. Pero dice que lo pasó a tal velocidad que el tipo creyó que la moto se la había parado. Entonces se paró para revisar y se mató. Entonces eso no fue todo, que el tipo lo llevan preso, pero de qué lo iban a acusarse. Entonces lo único que había hecho era pasarlo al tipo. Y lo largaron de noche. Entonces de noche se le apagaron los focos de repente. Y no entendía nada porque la cachila la conocía de memoria. Entonces se bajó, revisó y no había nada. Un falso contacto seguramente. Arrancó y los focos se le prendieron solos. A los cinco minutos, ahí se alargaba el cuento, se le volvían a apagar los focos. Entonces el viejo no entendía qué le estaba pasando con la cachila y que se la apagaban los focos y se le volvían a prender. Y la última vez que se la apagaron dijo, bueno, ya, ya conozco el camino, sigo sin luz. Y cuando fue a entrar a Melo, que hizo la curva así, miró para atrás y que venía, che. Los dos focos de la cachila, porque había pasado la velocidad de la luz. Entonces, cada vez que paraba, los focos los alcanzaban y se le ponían para adelante. Exagerado el hombre, ¿no? Yo creo, sí. Pero bueno. Ya estás diplomado. Es discutible, ¿no? Muy bien, muy bien. Son muy frágiles los límites entre la verdad y la mentira. Y cuando volviste al país, después de esa extensa, digamos, ausencia, ¿qué encontraste? Fue un país totalmente diferente que encontraste al que habías dejado, ¿no? La década del 60. Y volver en 87 era otra cosa, ¿no? No, eso de que 20 años no es nada, como dice Gardner. Es un poco también exagerado. Esencialmente creo que es el mismo país, claro, que yo encontré muchas cosas cambiadas. Además, yo tuve 20 años sin volver ni una sola vez. Para mí fue un poco difícil volver a adaptarme, ¿no? Recuerdo una estupidez que cometí una vez en un buceo, que fui a la farmacia a comprar los calitos. Y el tipo me miró y me dijo, ¿por qué no voy a allá atrás y arranca? Porque yo lo que había hecho en París, iba a la farmacia a comprar un calito. Me iba a comprar el calito en un buceo, era el colmo. Era estupidez, ¿no? Y decime, y sobre todo, con los afectos, digo, ¿qué pasa después de tanto tiempo? Porque son muchos años, ¿no? De ausencia. Digo, tus amigos, los cantores, toda la gente del medio, digo. No, en ese sentido sí encontré muchas cosas cambiadas. Yo había compuesto una canción que se llamaba Cantores de mi Pueblo, que la grabé en Francia. Y la cantaba con toda el alma. La dejé de cantar. Porque no encontré ese afecto. Que de repente se daba afuera por motivaciones políticas, ¿no? Una vez me dijo, a lo mejor no éramos amigos, a lo mejor estábamos unidos por otras cosas. No me dijo por él, que seguimos siendo amigos con Daniel, ¿no? Sino porque comentábamos esto. De que ya no hay aquella unidad que había entre los cantores por los años 60. Yo acá antes de irme era secretario del Centro de Cantores. Y Billy estaba encargado de cultura. Y ahí nos juntábamos todos todos los días y no había estrellato, no había nada. Cuando hacíamos aquellos espectáculos que igual cantan en el calfón, si había que cantar en dúo, cantábamos en dúo. Eso acá como que me parece que murió, ¿no? Como que cada uno está... En lo suyo. En su terreno. A lo mejor me pasa a mí solamente, pero no creo. Y bueno, después de tu vuelta, ¿estuviste en el calfón? ¿Estuviste en Agaviotas, fue? Secretario estuve un par de veces, una de esas veces con Carlitos Molina, justamente. Hicimos un espectáculo que se llamaba Cantando en Uruguayo. ¿Y qué otro espectáculo hiciste? Ahí estuve también en un espectáculo humorístico con mi hermano Jorge, en la época que él estaba todavía con los Cantaclaro. Hicimos un espectáculo de humor. ¿Te gusta el humor, no? ¿Lo vivís? Ya es parte tuya el humor. Siempre, mira, porque incluso en mis primeras canciones ya eran humorísticas, ¿no? Después con el tiempo lo desarrollé mucho más. Ajá. Me interesé por el cuento y por otras cosas, por los versos humorísticos. Tendría que hacer eso también. ¿Y a vos qué te hace reír? ¿Hm? ¿A vos qué te hace reír? ¿Qué cosas te hacen reír? ¿Qué temas o qué...? No sé decirte un tema específicamente. A veces me hace reír la gente de mayor serie. ¿Que la ironía, el humor más...? Digo, ¿algún tipo de humor especial? Yo hago una diferencia entre humor y comicidad, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. Este, el humor para mí es algo más profundo. Es chaplin, por ejemplo. Es la cosa que te hace reír, pero al mismo tiempo puede hacerte pensar muchas cosas serias. El humor consiste no en decir ¡Esta es la verdad! No es el panfleto, ¿no? Sino en decir... Esto es mentira y mostrarlo. Claro. Te voy a cantar una canción. Dale. Una canción que hicieron... Y no, enojar a algunos cantores. Es una faula. Se llama El sapo de otro pozo. Sentado cómodamente cantaba un sapo violento Las canciones de protesta del estanque descontento Cantaba las injusticias que su especie padecía En todo el batracio mundo golpeado por la sequía Entre sapos siempre hay coro Y al que la justicia exalta Ya cual sea la laguna Nunca al público le falta Y él llamaba al justo sapo En mensajes furibundos A la justa rebeldía Y al combate en todo el mundo Batallas, dijo una rana Hay en todas las lagunas Y este sapo de otro pozo Las canta y no está en ninguna Cantar el combate es bueno Enfilando hacia él la proa Pero ¿quién va a creerle a un sapo Que no cumple lo que croa? Y un día que estaba cantando Con su más violenta rima Un buen manso sin querer Le plantó una pata encima ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué irónica que es la suerte? ¿Qué violento fue su canto? ¿Qué pacifica su muerte? Está bueno, sé que la gente no cree En lo que croa ¿Cómo era? Ah, que no cumple lo que croa No cumple lo que croa Pero qué frase esa, ¿eh? Son problemas de sapos Sí, nada más que de sapos Pero vos tenés acá el gallo cantor El sapo y la comadreja El gallo pato El cascarudo Ah, porque en el programa justamente Termine con toda una parte humorística Entre las cuales se destacan las fábulas El cascarudo lo hice en Francia Te voy a cantar eso y te voy a explicar por qué Aunque yo suelo no explicar las canciones Porque para mí una canción que tenés que explicarla Porque está mal hecha No, no hay que explicar nada Simplemente algo que Es por la anécdota Exacto Porque acá este Yo soy un convencido de que la chimarrita nunca existió en este país Y no yo Laure de Tarando, Fernanda Sonsado Gente que investigó realmente Nunca encontraron Creo que A Sonsado encontró uno una vez En Colonia Pero era pertenece a una familia De descendencia Descendencia portuguesa Que mantenían una chimarrita entre ellos Pero no trascendía a Uruguay Ahora se toca una minón que se le llama chimarrita Y yo te digo Porque yo por los 60 me recorrí todo el Uruguay grabando gente Y alcancé a grabar gente vieja Donde estaba que Fernández Entre mis tres que tenía 91 años en aquella época Y era acordeonista Era tocador de los bailes Y ni idea tenía de lo que era una chimarrita Entonces yo no podía haber existido Esto es un invento de los folcloristas Del 60 Y una vez un profesor de baile Me enseñó lo que era una chimarrita Porque la chimarrita es de origen portugués Parece que es oriana Me explicó como tenía que ser para ser bailable Tiene primera y segunda Como la samba, la chacarera La chacarera no sé Y compuse esto Que traté de que Tuviera olor a Uruguay Sírvame un tinto patrón Dijo el ratón Y a mi caña con vermú Dijo el tatú Yo si no es whisky no me hallo Dijo el caballo Le salió gringo el relincho Dijo el carpincho Yo voy a tomarme una caña Dijo la araña Y pa' mí que sea una añeja Dijo la oveja Y sírvale una ginebra Pa' la culebra Esas son hembras de ley Sentenció el juez Yo tan solo tomo anís Dijo la perdiz Yo caña con arasá Dijo el chacar Yo lo que me inviten tomo Dijo el palomo Nunca falta un garronero Dijo el hornero Yo voy a tomarme un ron Gruñó el lechón Yo querés De aperitivo Contestó el chivo Alguien se cayó en mi vino Gritó el sorrino Ya se mamó el cascarudo Dijo el perú Bien graciosa Bueno, acá tenés Un aprendizaje Para los chiquilines De todas las especies De todas las bebidas La fauna autóctona Yo voy a tener una idea Que más que algún día la hago De hacer un Algún compacto con canciones No, no canciones infantiles Porque no creo en la literatura infantil Me parece que eso es una gran mentira En general a los niños Le das un disco de canciones infantiles Y capaz que lo tiran a la basura Y van a leer a Don Quijote Yo creo que sea la literatura En la música Que pueda entender Que le pueda gustar a los niños Pero no necesariamente Esa literatura En diminutivo Que parece que tomara A los niños por idiotas Yo hice algunas canciones así Pero la idea Es hacer un disco Que contenga Todas las formas Posibles Que Digamos que tenga Una sonoridad uruguaya Que tenga estilo Milongas Cifras Polka Mazurka Shope Y Sabanera Eso te iba a preguntar ¿Cuáles son tus formas musicales Predilectas Las que vos Realmente Te manejas Como Predilectas tuyas ¿No? Digo La milonga La cifra Yo fui un poco empecinadamente uruguayo Pero como te decía Al principio No por un problema de principio Yo creo que cada uno Tiene que cantar Lo que le dé la gana Pero Capaz que fue una limitación Quedarme solamente En lo uruguayo En lo tradicional La que no digo uruguayo Por el origen Porque eso también Es una gran estupidez Hay gente que supone Que una música No puede ser uruguayo Porque no nació acá Como si las fronteras Tuvieran algo que ver Y me digas Donde quedaría El folclore de Yugoslavia En este momento ¿No? El folclore se ríe De las fronteras Y lo difícil de saber Justamente son los orígenes De las cosas De lo que se canta acá Tradicionalmente Más o menos se conoce Sobre todo Por Don Laura de Estarán En sus investigaciones La Polka Por ejemplo Que dio origen Buemio La Mazurka Que es polaca Que acá la llamamos ranchera Una vez estando En Checológica En Praga Me pasó un caso tremendo Porque andábamos Rockarriendo dos plazas En donde había un festival rock Y en la otra vez De folclore del país Y de repente Siento una melodía Del carnaval uruguayo Se van, se van los patos No puede ser Era el autor de la polka Jaraf Milbeisboda La había compuesta En 1916 La polka Y acá la agarró La línea marginó Una multa No de los patos cabreros Como de la gente Para componer esa canción Porque era una polka Que ya era célebre mundialmente Y acá quedó Como la retirada De los patos Que no tiene nada que ver Porque no es de los patos Y en México Le llaman el barril de cerveza Le cambiaron la letra Porque es una letra de amor Se llama penas de amor Se llama la polka Y lo más increíble Es que ese hombre Jaraf Milbeisboda Era retrato De Chico Sáenz de Lima Que me acompañó tanto Como se acordó En otras épocas Pero la cara de él Y además tocaba La cordia de botones Y me pegó un susto Cuando lo digo No puede ser Y me traje un disco Que tiene la foto En la tapa Y es Chico Sáenz de Lima Está con la misma enfermedad Que se le caen los párpados Una cosa rarísima Así que digamos De ritmos De formas musicales Te sentís cómoda En todas Pero sobre todo En las cosas que existen Yo por ejemplo Gato compuse uno Una vez Pero es una cosa Que ya no Como que ya murió En el otro siglo El cielito Los pericones Todo eso Son las huellas Lo que se mantiene Y existe todavía Como cosas Supervivientes Yo prefiero decir Supervivencias Y no folclores Porque es más claro Porque el folclore Traba eso De supervivencias culturales Es el estilo La minonga Las cifras Que usan mucho Los payadores La polca La mazurca La xoti La habanera Los valses Y después Hay un montón de formas Que cantan los cantores criollos Que a veces no tienen mi nombre Los payadores Pallan de formas Que ellos no saben Cómo se llama la forma musical Se refieren al verso De repente Seguro Es un canto por cestillas Seguro Son octavillas Y la música Seguro Te hablan de la décima La décima se canta Por estilo Seguro Se llama cantar Por estilo Cantar por milonga O cantar por cifras Son formas de cantar La décima Fundamentalmente Y esta investigación Que tú hiciste Por todo el país ¿Con qué finalidad No fue una investigación O para qué le hiciste Las grabaciones Muchas gente cree Que yo soy un científico Porque simplemente Anduve recopilando folclores Pero eso tiene tanto De científico Como salía a recogerle El chuve Y decir que no es un capo En botánica Yo grababa cantores Fundamentalmente Para hacer un archivo Porque ese trabajo Yo lo empecé Con un gran amigo Julián Falero Y lo decía Ahora su hermano Pedro De recoger esas cosas Que se iban a desaparecer Definitivamente Y tener un archivo Al servicio de la gente Al servicio de la juventud Al servicio de quien quiera Entegarse De cuál fue La música tradicional nuestra Y cuáles son sus supervivencias Y además lo hacía Con la fingadía De aprender yo mismo Todo lo que me interesaba Porque la única forma De aprender estas cosas Que yo toco Eran los boliches Te cuento una anécdota Una vez en la casa De don Laura Y estarán Con don Laura Intercambiábamos cosas Y un día le llevé Un cantor Que era un cantor formidable Que tendría que haber sido El segundo cartel De este país Y los que me están escuchando Y lo conozco Saben que es así Oscar Villanueva Un hombre joven todavía Una voz espectacular Pero Empecinado cantor Estilista y milonguero Es decir Especialista en cantar Estilos y milongas Y después don Laura Después que lo grabó Quedó encantado con él Este Nos dijo Voy a hacerle Escucharle Algunas cosas anónimas Y empezó a pasar Cosas anónimas Y Villanueva Le destruía A los animantes Yo no Eso es de pulano No eso es de megarlo Entonces Dijo una cosa Que nunca se murió Este viejo Tendrá mucha universidad Pero muy poco boliche Porque ¿Dónde había aprendido Villanueva eso? En los boliches Que eran un poco Y siguen siendo En algunos casos Las casas de la cultura De nosotros Y eso se aprendía ahí Y Villanueva por traición Sabían a quién pertenecían Esas cosas Y don Laura Le ponía anónima A todos los que desconocían A su autor Es una palabra Es una palabra muy de absurdo Anónima Porque autor Tiene que tener Una cosa cultural Uno o varios autores Y de autor desconocido También es ridículo ¿Desconocido de quién? En ese caso Desconocido de un labro Pero muy conocido De Esclavilla Nueva ¿Y qué hiciste Con todos esos materiales? ¿Ibas grabador en mano? ¿Ibas a donde sabías Que había alguien? Casi siempre andaba Con un grabador ¿Ibas? ¿Grababas? Y cada vez que grababas A uno a él mismo Le preguntabas A quién otro conoce ¿Y qué hiciste con todo eso? Y eso anda por ahí En casas distintas Muchas cosas Las tiene Pedro Falero Porque cuando yo me fui Quedó todo en el archivo de Julián Y ese archivo En parte se perdió Y en parte lo tiene Su hermano Pedro Que sigue Y lo ve siempre En el Prado Empecinado Grabando para allá Obre grabando para allá Sí, bien, bien Pero también es bueno Después que la gente Sepa de todo esto Y que Y de repente Juntarlo No sé cómo Hacer algo Sí, pero tiene que haber Algún organismo O oficial O no oficial Pero que ponga Eso a disposición De la gente Porque Don Loro Dejó más de 7500 grabaciones Y Que yo siempre No están a disposición De nadie O por lo menos No se promueve Su existencia Para que la gente Que le interese Pueda Hacerse copia Son horas de trabajo ¿No? ¿Cuánto tiempo Te insumió Todo este estudio? Eso fueron años Años Yo lo hice siempre Incluso afuera Lo seguí haciendo En Francia me iba a agarrar A los franceses Iba a agarrar a los huascos A los gitanos A la fiesta de Santa María del Mato Ajá Este Interesante De repente No sé Marcos Si en algún momento Se te cruzó la idea De presentar esa Como proyecto ¿No? De hacer algo Con todo ese material Digo Una vez hablábamos Con el Bocha Benavides De eso Ajá De la posibilidad Porque él está en la Comisión de Cultura de Agado Sí De que existiera ese archivo En Agado Sí, sí De que hubiera un archivo de la grabación Y que se pidiera ¿Y en qué quedó eso? Públicamente No sé Porque yo no pertenezco a esa comisión Ajá Fue una idea Que le sugería a él Bueno Porque sería formidable Que Agado Pudiera un archivo Y lo pusiera a disposición De quien fuera No solamente de los autores ¿No? Tenés la idea La percepción De que eso se va a perder De que se está perdiendo ya Bueno Cada cantor De estos viejos que mueren Y que generalmente murieron todos sin grabar Es como si se quemaran una biblioteca La gente está muy equivocada Con respecto al cantor priollo Creen que los cantores gauchescos Le cantaban al caballo De las vacas De los ranchos Alberto Moreno cantaba Desde Rey Reisío A Udíaz Fernández Río A Francisco Villas Pesa En formas gauchas Ellos se las arreglaban Para cantar a Mago Nervo Por canción criolla También cantaban A los poetas gauchescos Por supuesto Pero en general La gente gaucha No suele escribir en gaucha Los que escriben en gaucha Son los intelectuales ¿Y tú? Yo tenía dos tíos Que les gustaba escribir Don Carlos Velázquez Que era genial Porque el viejo era un hombre De campo, campo Cantaba viña Y en Canelón Chico Y conocía Era siete oficios Pero a más le gustaba Tocar la guitarra y cantar Y él decía Que si había una cosa Que no podía soportar Era su color Y escribía décimas Pero no en gauchesco Y antes iba a cantar Las décimas Que yo le compuse A Don Gustavio Fernández Porque Gustavio Cantaba mucho Con un ritmo Que él le llamaba Vanera o Danza Es un poco la deformación En lo que yo era Antigua a Vanera Se acompañaba Con su acordeón Y cantaba décimas Y como yo le grabé Todo un reportaje Sobre su vida Sobre lo que fue La guerra del cuatro Porque la había peleado Con Aparicio Yo le prometí Que yo le iba a hacer Una canción cantando Tal cual él cantaba Y en décima Les voy a decir Quién es El negro Eustaquio Fernández Tomador de los más grandes Que ha pisado en treinta y tres Tanto antes como después De haber entrado en la guerra Andaba por campo y sierra Con su acordeón de botones Arrimándole canciones Al cariño de su tierra Cantor de los campamentos De Mauser y de acordeona Donde la copla zumbona Lleva la muerte en su acento Cabo de un destacamento De los blancos de Aparicio Lo siguió hasta el sacrificio En campos de Masoyer Porque morir o vencer Era parte de su oficio Terminada la contienda Fue soldado entre los peones Ayudando a los patrones Y a contrabandear la hacienda No hay oficio que no entienda Ni fiesta que no lo quiera Gran bailarín de ranchera De polca, valse y ciote Aprendidos en los trotes De los quilombos de Agüera Y hoy que anda por los cien años Aún canta como no hay otro Y para subirse a un potro Todavía le sobra paño Trabaja sin desengaño Igual que siempre ha vivido Porque aunque Guerrero ha sido No alcanza ni para invierno Lo que le otorgó el gobierno Por pelear por su partido Bueno, el Eustaquio Fernández Parece que fue, aparte de Domador Un gran luchador, ¿no? Este, Guerrero, el hombre Sí, justamente Casi toda la charla que tuvo en eso Giró un poco sobre lo que fue La guerra de cuatro Y bueno, después sobre la ida de él Como lo usaban de contrabandista Para pasar ganado para Brasil Bueno, usted que todavía hacía bailes en la casa De negro Pero invitaba a Blanco Solo que tenía que bailar en otra pieza Porque es lindo bailar puro negro carajo Y si yo no tengo nada Tengo grandes amigos blancos Yo los invito Pero ellos bailan aparte Ah, sí Creo que Serrano Abella Tiene filmado Porque yo perdí las grabaciones De Domestake, lamentablemente Las perdí Yo no había grabado Unas cuantas horas Porque él Nunca había grabado nada Ni sabía lo que era un grabador Después cuando se escuchaba Se reía y me decía Que le regalaba un disco para él Y era muy interesante La vida de él Él me contaba que A él lo habían traído de contrabando Fíjate vos La madre Lo trajo recién nacido Adentro de una olla Con la olla arriba de la cabeza Lo pasó de Brasil para acá Y ahí se crió en el lote El Moreno Me acuerdo que le pregunté Porque se sacaba mucho De que nunca un potro Lo había tirado Si nunca había venido al Prado Y se enojó Y dice Eso no es doma Y dice Eso es jineteada Para los judistas Para divertir a la gente Pero doma es otra cosa Entonces Él me explicaba Que le daban 20 potros Y los potros O él Tenía que Sacarlos de andar O según Para lo que lo quisieran Y seguro A él le parecía Un poco humillante Eso de que Al tercer salto El domador ya Ya hubiera ganado la batalla Este Dentro de tu Tu recorrida Digamos ¿Visitaste toda la república? ¿Conoces todos los Parajes Digamos Todos los departamentos Todas las ciudades? Si, Uruguay si En aquellas épocas Aunque ahora si fuera Capaz que encontraría Completamente cambiado todo Hace mucho tiempo Por ejemplo No voy a Artegas Me imagino Que en tantos años Tenía que haber cambiado muchísimo ¿Sabes que hay cable? ¿Qué? Hay TV cable Ahora en el interior Empezó antes La TV cable en el interior Que en Montevideo ¿Sabías? Así que no sé Capaz que te encontrás Con el botín Y hay muchas audiciones De TV cable Que no salen En Montevideo Este Bueno ¿Y cómo es tu circuito ahora? ¿Cómo te ve la gente Acá en Montevideo? ¿Dónde tienen que ir Para verte? Porque Acá yo no tengo Ninguna Yo no sé si hay Guilatina Acá en Montevideo Ahora lo que Me alegre mucho De ver que hay tanta gente Haciendo teatro Porque Yo canté en el silencio Seis Y Roberto Ador Encantaba siete Porque lo que cantaba Era muy pronto Ahora va a estar Eustaquio Sosa Y Teresita Minetti Creo que también Yaman Dú Palacios Antes de No Yaman Dú creo que Es el mes que viene Pero un poco Como que todo el mundo Está lanzando un espectáculo Antes de finalizar el año ¿No? Ajá Pero en lugares Donde se puedan juntar Por lo menos A escuchar estas cosas Muchos amigos me preguntan ¿Dónde se puede ir Yo no sé Peñas o algo de eso No existe No existe Como existían Por el 60 Que habían tantas Vinerías Este Recreos Y en el interior Sí, tú encontrás Que es distinto Que ahí tenés más lugares No, no En el interior Me prefiero a festivales O de repente Seré algún teatro En el interior Lo que tiene Es que se han desarrollado Muchos los festivales No hay lugar En el interior Que ya no tenga el suyo Ahora me acabo de enterar Con mucha alegría De que vuelven a ser El festival de Melo Que estaba suspendido Hace unos años Está siempre El de Faile Muerto Y está el de Río Blanco Pero Melo Creo que hacía cuatro años Que nació en el festival Y parece que este año Lo hacen de nuevo Y los festivales ¿No son medios competitivos? No No son competitivos ¿No? Competitivos en qué sentido Porque muchos festivales Hacen concursos también Está muy bien Concursos Pero más que nada Para la gente joven Para la gente que se dice Ahí está Eso Eso está muy bien Sí, por supuesto El Stalke Sosa Inventó él El festival de Colón Que ya hace todos los años Con un éxito tremendo Y es increíble La cantidad de jóvenes Que se presentan Porque esto es para Cantautores uruguayos El festival de Stalke Por lo menos Es para Cantautores uruguayos No viene Soledad Por ejemplo Y se presentan No Incluso es para cantores uruguayos también No por desprecios soldados No, no, no Simplemente porque él tuvo esa idea De hacer algo En despensa de lo nuestro Y es asombrosa La cantidad de jóvenes Que se presentan A concursos Sí, arriba de 50 Jóvenes Que hay que hacer Una preselección Y después Porque la competencia Dura apenas 3 días ¿Cuándo vas a alargar Ese disco que dijiste Que estabas con ganas de Ah, no sé Tengo que armar Con eso Yo estoy haciendo Canciones de ese tipo ¿El material lo tenés? Es cuestión de O no No Tengo algunos temas Nada más Yo pienso Por ejemplo Que son unos 20 temas O por lo menos 15 Cosas que dan Toda la gama De lo que es la sonoridad Como te decía Uruguaya ¿Con guitarra? ¿O has cantado acompañado Por ejemplo Con acordeón Por decirte En grabaciones Sí Personalmente Siempre he cantado solo En el último En la última antología Que saqué Yo hice todas las guitarras Y Marcel Chávez Hizo el guitarrón Estaba asociando A Don Eustaquio Con otro moreno Porque Mirá como lo sacié Lo que pensaba Que el festival Que fue el primero Que se hizo Fue el de Saldo Y ese que justamente Ahora no se hace Desde el Parque Arrea Que era una maravilla Y eso empezó Por el año 64 Y ahí conocí a un Aquilino Pillo Que le hizo una canción También Un moreno acordeonista De Saldo No hace mucho Estoy con Saldo Y en el museo Está el acordeón de Aquilino Me dio una alegría tan grande Ajá De doble hilera De botones Sí Él tenía muchas acordeones Y es fama Que el negro De repente Le daba vuelta las teclas Y hacía afinaciones raras A su gusto Por eso que después Uno lo escuchaba tocar Y no se explicaba Cómo salía ese sonido Porque hay muchas afinaciones En la guitarra ¿No? El acordeón Hay que Porque el acordeón Está de botones Tiene un sonido Para adentro Y otro para afuera La tecla Entonces si él tenía esa habilidad Podría llegar A desconcertar A los musicólogos Esta canción Yo la compuse Y la canté leyendo En la formopatía De la radio cultural Y Don Aquilino Vino a decirme Que estaba muy bien Pero que tenía que cambiar La letra Porque se había mudado La canción Habla de la casa de él Si vas alto Le aconsejo Ya que lleva la intención De escuchar De escuchar folclore En serio A Aquilino Y su acordeón Le será fácil Hallarlo Porque en salto Es tradición Encontrar en todas partes Aquilino Y su acordeón Se va y Aquilino Pa' Constitución Se va y Aquilino Pa' Constitución Catica que sí Catica que no Se va y Aquilino Pa' Constitución Vaya frente al hospital Y averigüen la pensión A qué hora suelen llegar Aquilino Y su acordeón Y si escuchan un boliche O en la playa Esta canción Ahí van arrugando pulca Aquilino Y su acordeón Se va y Aquilino Pa' Constitución Se va y Aquilino Pa' Constitución Catica que sí Catica que no Se va y Aquilino Pa' Constitución Si usted llega en carnaval Lo verá sobre un camión Desfilando disfrazado Aquilino Y su acordeón Y allá enfrente A Revitucho Cerquita del corralón Cerquita del corralón Cuando quiera Encuentra el rancho Aquilino Porque él exageraba Decía que tenía 106 años Y que el próximo año Se casaba Así Eso lo destacaba siempre Salteño el hombre No, él había venido del norte Tengo una grabación muy cómica Cuando le preguntan Aquilino ¿Cómo fue que se vino? Y la respuesta era así Muy concreta ¿No? Una lógica total Y yo me vine viniendo Me vine viniendo Y si me vine Venía de Rivera Lo explico bien Y se quedó en salto Nosotros pensábamos que tal vez Después de tanto tiempo De andar en los caminos Como que te hubiera gustado Afincarte en algún lugar Algún paraje especial Algo o no O tu Montevideo natal Digamos No, yo me quedaría en Montevideo Me gusta mucho La zona de la playa Me gustaría Ajá Pero bueno Están en todos lugares lindos ¿No? Porque uno dice A fincarse Yo iba a salto A cantar dos días Me quedaba tres meses ¿Ah, sí? Y yo a treinta Y la quedaba Bueno Y eso de De aprender los boliches Porque hablábamos hoy Fuera de micrófono Si habías tenido Alguna Experiencia como docente Si habías alguna vez Este Dado clase En fin De guitarra De canto Lo que fuera Tú decías que eso Se aprendía en los boliches Me dijiste Claro La técnica esta Lo que yo toco es la guitarra No es la técnica Que se aprende En las escuelas ¿No? De guitarra Que se llama clásica No sé por qué le llaman clásica No sé por qué se aprende en clase Pero es un toque distinto Como el toque flamenco Si no lo aprendes Con un guitarista flamenco ¿Dónde lo vas a aprender? Y acompañar los estilos Acompañar las milongas Eso yo lo aprendí Con los viejos cantores Y payadores Que lo hacían también Por tradición Que tampoco habían Aprendido en clases Con Alberto Moreno Por ejemplo Que era un formidable Guitarrero Y cantor Había aprendido con otros Con Mestor Feria Con Américo Damiana Américo Chirizo Gente que yo no conocí Pero de la cual Él me hablaba muchísimo ¿No? Lamentablemente Es cantidad de cantores Que se ve que fueron Muy buenos todos Y que se fueron sin grabar Así que queda un poco La leyenda entre los viejos Y cuando mueren los viejos Ya no era leyenda Queda Pero la cantidad de cantores Que me nombraban a mí Ellos mismos Era asombrosa Gente del principio del siglo ¿No? De algunos de ellos Como de Alberto Moreno De Villanueva Yo conservo grabación He grabado en fiestas Generalmente En farras Pero De Humberto Correa A mí me conocí El tango vieja viola Hablando del tango Ahí Stop ¿Cantas tangos? No Nunca me sirve Acompañar el tango No es que no me guste Pero cantarías tangos Ah sí Por supuesto Y compondría también Pero Nunca me salió bien Acompañar el tango Alfredo también Tiene el retín del tango Una vez amiguita Algunos tangos Grabados por Alfredo Que él le había hecho borrar Sí Salió toda una colección De trabajos inéditos Digamos que Que salieron ahora ¿No? Hace poco tiempo Alfredo grabó Un disco de tangos En México Por críticas Que él recibió Que no le gustaron Hizo borrar el máster Y lo que llegó acá afuera Era lo que le mandaba A los amigos El que tiene sí Una grabación En estudio De dos o tres tangos Es Hilario Pérez Acompañándolo Él Y Julio Govelli Que eso sí Lo podrían dictar Porque eso fue grabado En estudio por Alfredo Y por alguna razón No quiso incluirlo En ningún disco Pero quedó en la compañía Claro Alfredo tenía Un sentido autocrítico Tan fuerte Que era capaz De tirar una obra maestra Porque no le gustaba Lo que no le gustaba Va afuera El caso El caso tuyo Por ejemplo Digo ¿Tenés obras por ahí Tuyas Que no te hayan gustado Que las hayas Dejado afuera De lado o no? ¿O siempre las has buscado Traerlas de una manera? No Yo tengo muchísimas cosas En grabar también Este Pero de repente De repente Hay que hacer A uno mismo No le gustan Como que algo O que a uno mismo No le gusta Como la canta Eso puede suceder ¿No? Y tratás de complacer A la gente Lo que la gente Le gusta ¿Vos tratás de darlo O no? ¿O vos te imagino? No, no Yo lo que trato Es de transmitir Lo que me gusta a mí Lo que siento yo En eso sí Me siento la obligación De tratar de transmitirlo De no ser complicado De ser lo más sencillo posible Que a veces Ser sencillo Es bastante difícil Hay gente que dice No, yo compongo así Como me da la gana Y si me entienden Me entienden Y si no, no Yo no Yo creo que nosotros Tenemos una responsabilidad De transmitirle Lo que nosotros sentimos A la gente No sé cómo podría Darte un ejemplo Las imágenes poéticas Por ejemplo Como hacer para que A la gente le lleguen También Para que lo mismo Que vos sentiste Lo pueda sentir La gente Es un tema De comunicación Claro Mirá Yo hice una canción Una vez en Chile Que es toda Con metáforas La imagen Y fue una canción Que a la larga Me dio muchas satisfacciones Porque traducida Cualquier idioma Dice lo mismo La gente la entiende igual Eso también es difícil Porque se pueden traducir Las imágenes poéticas Juan aprobó el examen Del cansancio Y recibió su título De obrero Sin felicitaciones Ni homenajes Como los Juanes Del planeta entero Y en los talleres Y en los talleres Donde crece el mundo Sembrado por los Juanes jardineros Vio al picaflor de fuego De un soplete Sobre la orquídea roja Del acero Y se sintió feliz Entonces Juan Creador del planeta Y de su pan Y se sintió feliz Entonces Juan Creador del planeta Y de su pan Cuando había entonces Rendido otro examen Cuando en la casa Le faltó el dinero Y se enfrentó En el mitin Anjurado Vestido de metralla Y coracero Y recibió Los golpes Y la bala Y vio Como caían Los primeros Y en la pizarra Oscura De una celda Aprendió la palabra Compañero Y se sintió crecer Entonces Juan Más cerca de las flores Y del pan Y se sintió crecer Entonces Juan Más cerca de las flores Y del pan Este era Juan Sí Es un lenguaje universal No necesita traducción Como bien decías tú No, quiero decir Que aunque se traduzca Dice lo mismo Dice lo mismo De repente Hay poemas que Traducidos O desaparecen O cambian mucho Claro Dentro de la discografía Que tenés tú Grabaciones Digo, trabajos Hay una larga duración Por ahí Del año 69 ¿Verdad? Raíz y copa Ah, sí Eso no es de antes De 1966 De 66 O de Sergio Orfeo Salió Ahí está ¿Qué más tenés grabado? Bueno, Orfeo sacó ese disco Sacó uno de cuatro canciones Después yo grabé No, después no Antes Grabé una de Philips Y después no había más nada Lo que salió ahora Fue esa antología De 18 canciones Que sacó Ayui Ajá ¿Esa está en cassette o...? En cassette, sí Ajá Creo que lo están Por sacar en compacto Porque ahora el cassette Ya como que está por Desapadecer, ¿no? Ya no Como que no lo aceptan En muchas partes Seguro Este Y vos sos cuidadoso Vas guardando todas tus Las notas Digo, tenés un Guardás todos tus recuerdos De las actuaciones No, no tengo nada No Sos desordenado Digamos Lo que pasa es que también Me voy a ir viajando Y eso me ha perdido Muchas cosas Y no se pueden amontonar Cosas tampoco Claro A mi vuelta A mi se perdieron Muchas cosas En los contenedores Y después Como me he mudado Tantas veces Que ni yo sé dónde vivo Van quedando cosas Por acá Diferentes Diferentes casas ¿Y por qué te mudas tanto? A veces porque me he hecho A veces porque me he hecho Dejémosla ahí Porque puede ser comprometedor Para Bueno Nosotros vamos a hacer El día de mañana Este Otro programa Junto a Marcos Velázquez Así que Ya estamos invitando A todos los oyentes De retratos A que nos acompañen Para seguir disfrutando De su charla De sus temas Este Mañana te vamos a hacer Un pedido A ver si te animás A hacer como una especie De muestrario De los ritmos De las formas Pequeñitas ¿No? Como muestras Porque este programa Sabemos que lo escuchan Muchos docentes Y muchos jóvenes Y nos gustaría transmitirlo Un poco No con un afán de clase No es una clase Pero sí Que quede algo Digamos De todos esos distintos ritmos Puede ser Una pequeña muestra Con mucho gusto Si te dan las energías Que suponemos que sí Mañana Bueno Nos despedimos de la audiencia Agradeciéndole a Marcos Velázquez Por la gentileza De haber estado junto a nosotros Y los invitamos a todos A acompañarnos mañana Muchas gracias